Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si ustedes no me conocen, pues yo me llamo Leo Sandoval, así que bienvenidos. Oigan, pues ¿qué creen? Que hoy estoy súper emocionado porque acaba de salir el nuevo video de Thalía que se llama Lindo pero Bruto. Sé que por ahí han puesto ya fotos y han puesto cositas por ahí, pero no lo he visto. Solamente miré una foto con un outfit, con un traje que está padrísimo. Me recordó a Thalía la antigua, así que estoy súper emocionado por reaccionar a este video. Vamos a ver si me gusta. Déjenme algo para acá. Ah, qué nervios. Ya por ahí ya me ganaron otros chicos, ya me ganaron varios y ya reaccionaron. Usualmente yo soy el primerito a reaccionar, pero pues hoy me tocó trabajar. Así que vamos a ver si me gusta el video de Thalía, Lindo pero Bruto. Yo sabía que esta canción iba a ser un sencillo. Yo lo sabía porque dije, tiene que ser un sencillo porque está demasiado buena para que Thalía no lo convierta en sencillo oficial. Así que vamos a ver si me gusta el nuevo sencillo de Thalía llamado Lindo pero Bruto, con Lali. ¿Listos? A ver. No es por lo que dice, ¿eh? Llamia. Uhohoho. Lali. Lali. Wow. Esta es extrañaba esa Thalía, la antigua. Esperen, dejen paro que ya me quedé, ya me quedé boquiabierto con ese outfit que tiene, con dulces. No alcancé a verlo bien, a ver, déjenme ver. Con dulces, oh my god. Ya era hora Thalía que regresaras a Thalía, la antigua con esos outfits tan padres. Híjole, déjenme, déjenme acomodo bien, porque si no me voy a desmayar, a ver. Oh my god. Están viendo ese outfit que tiene ahorita. Increíble, teníamos años que no mirábamos a Thalía así. Wow. Para la gente que dice Thalía, estás muy grande para que te vistas así. Por envidia, eh, por envidia. Se ve hermosa, parece una muñeca. Vean nada más el maquillaje. Está increíble. Oh my god, parece tan muy bien. Porque me asusto en esta noche, ¿qué haces? Veníme con clase, no es tan bueno para que hagamos desastre. Oh my god. ¿Están viendo esos outfits que tiene? Parece una trapping. Me encanta. ¿Qué tiene ahí un sándwich? ¿Qué es eso? Tiene una Barbie, tiene una dona. No sé qué tanto tiene. Recuerden, para la gente que dice, Thalía le está copiando a Lady Gaga. No se olviden. Vean videos de hace muchos años, como unos 20 años, para que vean qué outfits Thalía tenía. Oh my god. Wow, me está sorprendiendo esta mujer, eh. Formar un arboroso, algo divertido. Vamos a jugar al escondido. Vemos destrozos, sientemos melposo. Tú eres fruto papi, pero sabroso. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te des un librito de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto. Seduces pelo solo con el bulto en el bolsillo. ¿Te están poniendo atención? Eres lindo, pero bruto. Y seduces con el bulto en el bolsillo. ¿De qué estar hablando Thalía? Wow, miren los zapatos. Digo, es que te veo más bonito. Eres lindo, pero bruto. Tú tienes el talento y en la pula. Estás bien rico para un rádico. No me digas nada y solo das un gusto. Solo pégate un rato y pa, pa, pa. Pégate un rato y pa, pa, pa. ¿Qué está viendo? ¿Por qué vieron la boca? ¿Vieron que abrieron la boca? ¿Qué estarán viendo esas mujeres? ¿Será el bulto del bolsillo? Wow, esos modelos, ¿eh? Están guapetones. Ok, ya casi se acaba. Los hicieron pequeñitos, pero ¿para qué? Este outfit que tiene Thalía ahí, con todas esas cosas, me está encantando. ¿Ya se acabó? Oh, lo hicieron como Barbies. Y como el Ken. Ese maquillaje. Oh, my God. Wow, Thalía. Te la rifaste, Thalía. Ustedes saben que soy Ken. Me encanta Thalía. Saben que la amo, que la adoro. Este video me encantó. Teníamos muchísimo tiempo, muchísimos años, que a Thalía no se le esté así, que no utilizaba ese tipo de maquillaje, ese tipo de atuendos. Así que Thalía me encantó el video. Claro que me encantó. Bueno, la canción ya me gustaba. De hecho, cuando salió el CD, dije, esta canción tiene que ser sencillo. Aparte también, la que quiero, que ojalá, ojalá sea sencillo, es Por Amor al Arte, que es una canción padrísima, que me encanta. De hecho, el escritor de la canción de Por Amor al Arte me mandó un mensaje hace algunos meses y padrísima esta canción. Si no la han escuchado, escúchenla, se llama Por Amor al Arte, del nuevo CD de Thalía. Padrísimo, ¿eh? Y pues nada, llegamos al final del video. Me encantó el video. Aún estoy en shock. Ahorita lo voy a ver como 20 veces otra vez. Thalía, amo. Sabes que te amo y soy un fan número uno desde acá, desde la Florida. Les mando besotes y abrazotes a cada uno de ustedes. Déjenme aquí abajito en la cajita de comentarios si les gustó el video de Thalía porque a mí me fascinó. Bye.